Música Me da la sensación de que se está viviendo en una... Reciba una agresión, de las agresiones que seguramente... Simplemente recordar que este Observatorio Único de Castilla y León, constituido el pasado mes de octubre, agrupa los 16 observatorios existentes hasta ese momento, dando cumplimiento al compromiso del propio presidente de la Junta de Castilla y León de avanzar en la mejora de las administraciones públicas y que desde el primer momento, para aglutinar el seguimiento permanente de todas las realidades de nuestra comunidad autónoma, empezó a funcionar en tres secciones diferenciadas. La sección de igualdad de oportunidades, la sección de violencia en el ámbito educativo y la sección de agresiones en el ámbito sanitario. Las dos primeras secciones se han constituido en las pasadas fechas y en este momento se constituye esta sección de agresiones del personal sanitario formada por 21 miembros y que recoge, como no podía ser de otro modo, la experiencia del observatorio que venía ya funcionando en esta misma materia. Y además se garantiza, como no puede ser de otro modo, la participación o la información desde el momento en que además se permite la entrada de expertos en cualquiera de las materias que haya que tratar, además de los miembros del propio observatorio. Como decía, además de la constitución de esta sección, ya se ha iniciado el primer trabajo con la propuesta y la presentación por parte del consejero de los datos más recientes en relación con estas agresiones al personal en centros sanitarios que él nos puede comentar. Sí, muchas gracias consejera. Buenos días. Y brevemente, pues les tienen algunos datos en la nota que les hemos entregado. Y bueno, en la reunión hemos recapitulado algunas de las cuestiones generales que se han planteado en el propio observatorio de agresiones sanitarias en estos últimos años para incorporarlas al observatorio único en los avances que se han producido en Castilla y León que yo resumiría en siete cuestiones. Primero, la propia creación en su momento del registro de agresiones que nos permite monitorizar y evaluar a lo largo del tiempo la evolución de este problema. En segundo lugar, los aspectos de formación de nuestros profesionales se han hecho en estos últimos años desde la propia constitución del observatorio 531 cursos de formación en los que han participado 8.792 profesionales sanitarios con la colaboración en muchos casos de colegios profesionales. En tercer lugar, los aspectos de sensibilización con las distintas campañas que hemos realizado a través de diversos medios la garantía y la protección de nuestros trabajadores a través de seguros de defensa jurídica a través de teléfonos de información con distintos contenidos la propia regulación de los procesos administrativos sancionadores o el reconocimiento de los profesionales sanitarios como autoridad pública en el que, como saben, pues hemos sido una de las primeras comunidades autónomas y después esto se ha ampliado al conjunto del Sistema Nacional de Salud Español. Al mismo tiempo, la presión judicial ha sido muy importante la colaboración de la Fiscalía en que está presente la Fiscalía del Tribunal Superior en este observatorio de tal manera que hasta la fecha se han producido 153 sentencias condenatorias 37 de ellas por delitos y esta colaboración ha sido y esta labor de coordinación ha sido muy importante. Y finalmente, los aspectos que tienen que ver con la colaboración entre instituciones con las propias organizaciones sindicales con la Administración de Justicia la delegación del Gobierno o los colegios profesionales ha permitido avanzar en la manera más adecuada de afrontar este problema. Desde el punto de vista cuantitativo hemos facilitado los datos que tienen que ver con agresiones que corresponden al año 2014 en principio han mantenido una cierta estabilidad se han incrementado un 4% respecto a 2013 han pasado de 360 a 375 incidentes este incremento se ha producido en atención primaria y se han reducido los incidentes en los hospitales el número de profesionales que han sufrido estos incidentes o agresiones de distinto tipo prácticamente es estable en el último año ha pasado de 432 en el año 13 a 435 en el 14 en cuanto a las categorías laborales pues ha habido algunas pequeñas variaciones en este año yo creo que no son muy significativas se han incrementado ligeramente las agresiones o los incidentes relacionados con nuestros médicos y nuestros técnicos de cuidados auxiliares y bajan en los enfermeros celadores y otras categorías yo creo que esto es poco significativo lo que más nos preocupa y a otros miembros del observatorio lo han hecho también manifiesto es el incremento de las agresiones a las mujeres que trabajan en la sanidad pública de hecho en el año 14 un 0,8% de los varones han sufrido algún tipo de agresión verbal psicológica o física un 0,8% sin embargo de las trabajadoras sanitarias ha llegado al 1,32% de tal manera que hemos pedido a los miembros del observatorio ideas reflexiones y propuestas para abordar este que sí que es un problema que se ha incrementado se mantienen estables las agresiones físicas ahí se ha producido en el año 14 una menos que en el año 2013 y la gravedad se reduce con algún indicador se mantiene estable las agresiones físicas que producen lesiones bajas sin embargo aquellas que causan incapacidad temporal o baja laboral yo diría que ahí están estables y se mantiene también estable el lugar donde se producen las agresiones importantes las físicas que es fundamentalmente en los servicios de psiquiatría en particular y en segundo lugar los servicios de urgencia globalmente absorben gran parte o la mayor parte de las agresiones de carácter físico se han incrementado las denuncias de 39 a 47 y el perfil de las personas que participan en los incidentes y agresiones es más o menos estable un solo agresor en dos de cada tres casos se trata de hombres en la mayor parte de los casos usuarios de la sanidad pública lógicamente usuarios no familiares y bajan ligeramente el número de agresores reincidentes globalmente en estos últimos años yo diría que el problema la evolución del problema ha sido de cierta estabilidad estabilidad tanto en el número de trabajadores que han sufrido algún tipo de agresión entre el año 11 y el 14 han pasado de 426 a 435 estabilidad también en el tipo de agresión las agresiones físicas las que más nos preocupan en estos cinco años han pasado entre el 14 y el 16% dependiendo de los años algunos años 16 este último año también el 16 yo diría que no no ha habido grandes variaciones tampoco en el tipo de servicios donde se producen se siguen manteniendo psiquiatría y urgencias como los lugares donde más se producen tampoco ha variado la tasa de incidencia es decir el número de agresiones por cada mil trabajadores de SACIL se ha reducido ligeramente la gravedad de las agresiones físicas en términos de las que producen lesiones o producen incapacidad temporal y lo que sigue se ha incrementado como digo es el número la proporción de mujeres que sufren este tipo de incidentes de agresiones en relación con la de los hombres y finalmente comentarles que hay algunas propuestas que vamos a evaluar se están evaluando ahora en el observatorio en primer lugar una mayor revisión y monitorización de los centros de salud que concentran mayor número de agresiones o de incidentes en segundo lugar una propuesta del sindicato SACSE de modificar la tarjeta de identificación de nuestros trabajadores de tal manera que no aparezcan todos sus datos sino sólo los necesarios para que los pacientes puedan seguir ejerciendo sus derechos o al menos hacer esto en los lugares donde mayor número de incidentes se producen urgencias de psiquiatría y la tercera es algunas iniciativas que ya hemos tomado y algunos contactos previos con la delegación del gobierno para valorar cómo es posible mejorar la participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado sobre todo en zonas rurales cuando se puedan producir algún tipo de incidentes de estas características alguna organización ya manifestados que va a realizar algunas propuestas con algunos informes escritos que como venimos haciendo pues estudiaremos y trasladaremos a próximos plenos y ha habido una información que también nos ha trasladado el fiscal jefe del tribunal superior de justicia en el sentido de una modificación prevista y atramitada en las cortes generales del código penal que modifica la respuesta penal a las agresiones algún tipo de agresiones a las que no constituyen delitos las agresiones leves que hasta ahora se tipificaban como falta y que probablemente dejen de tener respuesta penal con carácter general no estamos hablando de las agresiones sanitarias sino en general y que por lo tanto supongan que tengan respuesta administrativa y no en todos los casos penal esa modificación está ya tramitada en las cortes generales pendiente de de alguna de algunos últimos trámites y en el caso de plantearse en esta dirección como nos informaba el fiscal jefe del TSJ pues supondrá menos respuesta penal en las agresiones leves y por lo tanto mayor respuesta administrativa saben ustedes que cuando se inicia un procedimiento administrativo si hay una intervención judicial el primero se paraliza hasta que hayan decisiones judiciales y en este supuesto pues activaríamos con mayor rapidez los procedimientos administrativos si la respuesta penal a los casos de agresiones leves los tipificados jurídicamente como faltas se extraen del código penal y por lo tanto tienen respuesta administrativa y a partir de ahí si quieren que la consejera les explique algún detalle más creo que está a su disposición de todo el número de incidentes que ha dicho cuántos son a mujeres y cuántos son a hombres pues creo que no tengo aquí mismo el dato pero creo que lo tiene creo que es el primer año de esta evaluación de datos desde que la figura del sanitario está considerada como autoridad y aunque los datos son estables no mejoran no sé si el carácter o la intención de cuando se les legalmente a los sanitarios no ha cumplido las funciones previstas bueno ese reconocimiento que nosotros hicimos no tenía tanto la el objetivo de reducir el número de incidentes o de agresiones como de mejorar la respuesta administrativa y en su caso penal ante esas agresiones y en ese sentido la respuesta penal se viene incrementando en este momento hay 32 procedimientos penales abiertos en los juzgados de Castilla y León tal como nos ha informado el fiscal jefe en distintas fases que corresponden a distintos años yo les decía que ha habido 153 sentencias condenatorias desde la aprobación del plan de actuación frente a las agresiones pero esa medida de reconocimiento no pretendía lógicamente lo que pretende es dar más garantías más protección a nuestros trabajadores desde el punto de vista de la respuesta administrativa de los trámites que eso supone la presunción de velocidad frente a a la declaración del supuesto agresor por ejemplo insisto lo que pretendía es mejorar la respuesta administrativa y penal y no tanto reducir el número de incidencias que tienen otras respuestas de distinto tipo habla en una de las propuestas de revisar los centros que tienen más incidentes no sé si se puede saber cuáles son si tienen seguridad de algún tipo estos centros y no sé si hay algún motivo por los que tengan más incidentes bueno en principio ese es el análisis que vamos a realizar creo recordar que son aquellos centros de atención primaria en los que se han producido al menos dos agresiones y que eso se haya mantenido en el tiempo no es fácil al ser un número pequeño por cada uno de los centros de salud no es fácil determinar si hay alguna característica específica del propio centro o responde a características de las personas que generan los incidentes o las agresiones y en segundo lugar hay en este momento 153 centros de salud que tienen ya medidas de seguridad desde cámaras de vigilancia adicionales me refiero o la instalación del sistema de botón antipánico y ahí seguiremos y seguiremos incorporando estas medidas si no recuerdo mal prácticamente todos los centros donde ha habido mayores incidencias tienen ya estas medidas y por lo tanto las mantendremos lógicamente y analizaremos si se pueden incorporar algunas más los procesos administrativos que suponen para el agresor pues suponen sanciones económicas varias de las que ya se han resuelto están en el entorno a unos 300 euros de sanción las cuantías pueden ser algo mayores en otros casos ahí tropezamos con una dificultad que también estamos analizando y hemos pedido al observatorio algunas valoraciones y propuestas y es la siguiente cuando alguna de las medidas bien de carácter administrativo o judicial pudieran suponer la nos lo comentaba el fiscal jefe por ejemplo el alejamiento del agresor respecto al sanitario agredido esto genera algunos problemas porque a la hora de asignar médico centro de salud enfermera al tratarse de otro centro de salud con otros domicilios especialmente en el ámbito rural pues genera algunos problemas de acoplar también el derecho que tienen todos los ciudadanos a la asistencia sanitaria aunque hubieran sido condenados como agresores no podemos eliminar la asistencia sanitaria y esos problemas que nos planteaba el fiscal superior hemos pedido también a los a los miembros del observatorio que lo analicen y que nos hagan propuestas para ver cómo es posible mejorar esa situación por otra parte hay una proporción importante de profesionales sanitarios que cuando nosotros en un mecanismo que hemos incorporado hace poco tiempo que es una carta de reprobación al presunto causante del incidente hay ocasiones en que los profesionales no dan su consentimiento porque no quieren generar problemas con sus pacientes porque los sanitarios son gente buena habitualmente gente buena y no y su vocación es atender a sus pacientes y a veces incluso nos dicen que no dan el consentimiento para que enviemos esa carta de reprobación que aprobamos hace dos o tres reuniones del observatorio ante incidentes de este tipo todo esto lo explico por las dificultades que en el día a día plantea esto para nuestros propios sanitarios por esa por esa vocación que tienen de atención a sus pacientes y a veces para la adopción de medidas administrativas que garanticen la protección de nuestros trabajadores y al mismo tiempo los derechos de los pacientes incluso en el supuesto de que sean agresores sobre otros asuntos a la consejera de familia si nos puede concretar un poquito la letra pequeña del acuerdo que se está evaluando con los sindicatos sobre la renta garantizada y al consejero de sanidad parece ser que el ministro ha avanzado esta mañana que se va a registrar en el congreso una proposición de ley para modificar la ley del aborto no se toca el tema de la ley de plazos y solamente se incide en el permiso paterno o materno para que una menor aborte pues una primera valoración al respecto bueno yo creo que la valoración es tiene que ser positiva porque el gobierno de Castilla y León ya había manifestado en algunos momentos que desde luego al margen de los otros debates que se plantearon en relación con la denominada ley del aborto esta era una cuestión clara y en la que ya el gobierno pues había manifestado que no tenía demasiado sentido que los padres tengan que dar el consentimiento para una intervención quirúrgica o para otro tipo de circunstancias y sin embargo no para proceder a una interrupción de un embarazo por lo tanto valoración positiva el gobierno cumple ese compromiso que asumió cuando decidió no tramitar otra modificación solamente esta y bueno esto se lo puede comentar con un poco más de detalle también la la consejera de familia que yo creo que lo conoce mejor que yo además de lo que le ha preguntado directamente efectivamente yo creo que como decía el consejero la valoración debe ser positiva por cuanto supone el hecho de que la situación y el consentimiento de los padres respecto a las circunstancias de salud de sus hijos se consideren en los mismos términos se trate de un problema o se trate de otro en este caso el que las menores de 16 años no tuvieran que tener ese consentimiento paterno pues estaba fuera de toda lógica y en este momento así se ha contemplado se trata de un tema complicado sin ninguna duda en el que se conjugan demasiados factores y elementos jurídicos morales en el que bueno la Junta de Castilla y León siempre ha tenido una postura clara y ha trabajado desde el primer momento y está trabajando en lo que debe ser la información fundamentalmente a las mujeres que se encuentran en una situación dudosa para que la decisión que tomen la decisión definitiva que vayan a adoptar pues tenga toda la información y sea todo lo razonable que debe ser en ese sentido ya se puso en marcha un programa el programa de atención prenatal en el que a través del cual y coordinados con el sistema sanitario y el sistema educativo se ofrece información a todas las mujeres sobre las diferentes alternativas a la interrupción del embarazo el futuro de esa situación medidas relacionadas con la adopción con los acogimientos familiares y con todo tipo de recursos que de los que se dispone desde las administraciones públicas y en los casos en los que el nacimiento se lleva efecto que son la mayoría ese apoyo hasta el primer año y medio de vida del bebé un programa que ha dado muy buenos resultados y en el cual se ha atendido a todas las mujeres que lo han necesitado hasta este momento y no en vano en Castilla y León es una de las comunidades autónomas con menor tasa de abortos creo que estamos en torno al 7 por mil por lo tanto esto lo que quiere decir es que somos hemos sido capaces hasta este momento de compatibilizar la decisión de la mujer con lo que debe ser también esa garantía y esa atención al no nacido que creo que es donde realmente radica la cuestión entre esas dos garantías de derecho a la vida y derecho a la decisión de la mujer con esos apoyos de información de asistencia y de atención no solo hasta el momento de nacimiento del menor sino hasta año y medio después de este momento con esa dotación de habilidades a las familias y de apoyo en lo que puedan necesitar respecto al otro tema el Renta Garantizada de Ciudadanía se está trabajando para cerrar el acuerdo ya con los sindicatos y iniciar de forma ágil y rápida como ha comentado ya la consejera de Hacienda la modificación puntual de la Ley de la Renta de Ciudadanía ante una situación que yo quiero dejar claro que ha surgido en el último momento las personas en nuestra comunidad autónoma que tienen problemas para tener cubiertas las necesidades básicas de subsistencia cuentan con los 23 programas de la red de protección uno de los cuales es la Renta Garantizada de Ciudadanía la red de protección ha conseguido a lo largo de estos años que todos los informes que hemos conocido respecto a la situación de pobreza severa en nuestra comunidad autónoma indiquen como en este momento las personas que en Castilla y León están en situación de privación material severa son menos de las que se encontraban en esa situación antes de la crisis y por lo tanto antes de que la Junta de Castilla y León articulara todo el procedimiento de funcionamiento de los servicios en red y creara esa red de protección a las familias por lo tanto y aún estando atendidas las familias por las diferentes medidas como pueden ser las ayudas de emergencia como pueden ser las líneas de apoyo familiar o cualesquiera los programas de alimentos de desahucios todos actuando de modo coordinado la última reforma laboral ha planteado un nuevo escenario en el que hemos estado evaluando durante unos meses viendo cómo evolucionaba el número de personas que estaban siendo atendidas por el resto de los programas de la red por lo tanto tenían las necesidades básicas cubiertas para saber si realmente se estaba produciendo una situación más estructural y que podía derivar en un crecimiento de este número de personas que puedan necesitar con carácter permanente la ayuda para cubrir las necesidades básicas y no puntual como se está haciendo con las ayudas de emergencia viendo que efectivamente hay un porcentaje de personas todavía no tenemos los datos totalmente ciertos pero sí que se ve que la modificación de la reforma laboral puede derivar en que haya un grupo de personas que puedan tener subsidios parciales personas que hasta este momento o no tenían subsidio y por lo tanto entraban directamente a la renta garantizada de ciudadanía o bien tenían el subsidio completo y por lo tanto no necesitaban complementar el subsidio de un u otro modo hay un número de personas que aún no tenemos cerrado que puede necesitar con carácter estable de esta prestación siempre se ha actuado con celeridad siempre se ha perseguido la atención a las personas más vulnerables y en esta situación lógicamente lo que vamos a hacer de acuerdo con el diálogo social es una modificación puntual para que estas personas que están en un subsidio parcial que no llega a los 426 euros del subsidio completo y que es la base el 80% del IPREN y base de la renta de ciudadanía puedan llegar hasta esa cantidad por lo tanto se promoverá la iniciativa para que en el periodo de sesiones que queda se pueda modificar la ley de la renta de ciudadanía para garantizar como se ha hecho siempre desde la comunidad autónoma que no haya ni una sola persona que no tenga cubiertas sus necesidades básicas y seguir complementando como se viene haciendo hasta ahora además con el resto de programas de la red de la renta de ciudadanía es compatible también con el resto de programas de alimentos de apoyo de desahucios de ayudas puntuales de emergencia si lo necesitan los menores o cualesquiera de los miembros de la familia si yo quería volver a un dato que ha comentado antes ha dicho que hay 153 centros de salud con medidas de seguridad adicionales no sé qué tanto por ciento supone eso del total son 243 centros de salud